La actriz reapareció en sus redes sociales el sábado 29 de junio para compartir con sus fans un poco sobre la experiencia que vivió con su bebé. Michelle Renault reapareció en su cuenta de Instagram para compartir fotografías inéditas del nacimiento de su hijo Milo. Asimismo, abrió su corazón para compartir con sus millones de seguidores un poco de la experiencia que vivió durante el parto en agua que eligió y cómo su esposo Matías Novoala ayudó a atravesarlo. El parto de Milo, la mejor experiencia, sin duda estuvo retador y tuvo sus momentos muy duros. Cada contracción pensaba, estoy más cerca de besarlo y verlo. El poder recibir a mi bebé en mi hogar con mi esposo e hijo lo hizo aún más mágico, comenzó. También extendió el agradecimiento a su esposo Matías Novoala, quien según las fotografías estuvo con ella en todo momento. Eres mi mejor, todo de mi vida, no sé qué hubiera hecho sin ti. Fuiste mi faro, mi contención, mi lugar seguro. Bastaba solo sentir tu mano todo el tiempo en mí para saber que no había lugar a dudas. Todo estaba bien, todo estaba sucediendo en su tiempo y forma. Yo siempre con prisa, tú ahí para hacerme respirar y gozar la calma de afuera. Finalmente, la artista externó un mensaje en honor a su hijo recién nacido. Cuando Milo salió, sentí todo el amor, gozo y felicidad del mundo. Gracias a Dios, pude mantener ese sentimiento hasta el día de hoy sin salir de mi hogar. Con esta energía maravillosa que nuestro bebito trae, puedo compartir todo el momento con Marcelo para que él sepa la maravilla, lo mágico, retador y lo natural que es tener un bebé. A continuo.